Muy buenas a todos, bienvenidos a una gente de Scrooford, aquí estamos con el capítulo más de Dark Souls con solo arco. Bueno, me quedo si no me equivoco 4 o 5 unidades que darle a esta mujer, se las voy a dar ya, llevando, voy a coger por lo menos 3, por si acaso, a ver con 2 y de momento así vamos bien, vamos a abrir el atajo, vamos a observar a Soler, ofrecer humedad aquí arriba, a ver, le he dado creo que ya 25, 26 o 27, no me acuerdo ya, porque creo que le di 2 fuera de cámara, si no recuerdo mal, o sea, no me acuerdo muy bien, pero eso sí, le he dado también las 20 y muchas que hacen falta para llegar a las 30, que vaya tela, 30 humanidades, eso pica mucho, y luego creo que son 50, vale, no muento nada, vamos a darle otra más, venga, dime que ya sí, por favor, oh no, madre mía, no sé cuántas le he dado ya, bueno, vamos a ver si esta es la última ya, ya, me he gastado mucho, por fin, ya llegué, vale, piromancia, tormenta del caos, he subido del rango, de momento no puedo ver con ella, pobrecilla, bueno, supuestamente ahora el atajo está abierto, ay, me he tomado el capuchino rápido y deprisa y ahora tengo muchos gases, ay, maleta megua, o sea, que cuando me quede callado es que estoy intentando tirarme un eructo, sí, por favor, yo os digo, me lo he tomado demasiado rápido, ay, vale, por aquí, tengo que completar también las flechas, o por aquí no, vamos para acá, para otra parte, fui más rápido, ay, que me he puesto más rápido por aquí, bueno, ya he visto el capítulo anterior, que me ventilé a tres boss en un solo capítulo, sí, porque yo lo, porque yo soy muy bueno, sí, pero bueno, pero bueno, vamos a ver si estos brincaos, sí, sí, mira, mira, mira por ti, ya se va para atrás, ¿qué, qué? Uy, 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 ese es el qué, toma, guapito de cara, eres muy guapito, pero nada valiente, bueno, tengo que ir hacia esa parte que hay una, eh, ascua, de estas, no me acuerdo cuál es, está ahí allá, tengo que ir ahí, bueno, bueno, ahora después iremos, pido lo que toca, soler, si no después me olvido de él, y me enrollo, hay que salvarlo, y luego el demonio hacia en pies, claro que sí, ay, mamá, no sé cómo voy a hacer, no, 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 me mato, casi me mato, ay, Dios mío, yo, mi torpeza, soy mi torpe cuando quiero, sí, demasiado torpe soy, madre mía, guau, mira, hola, bichito, muere, hola, bichito, muere, hola, bichito, ay, no, se ha salvado, qué listo que eres, ahora no, tú también, muerto, por pesado, toc, toc, abierto el atajón, bueno, esto hay que hacerlo antes de ir a ciudad, iréis perdida, pero que si no, soler, acabará muerto, por este bichito, por el coseno solar, luz solar, o como se diga, eh, perdón, un gallito en la garganta, sí, cómo no, bueno, vamos para acá, no, se me va a ir, 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 se me fue, bueno, como tengo que volver aquí, con ese soler, o ya no mataré, bueno, ahí tengo un demonio, asquerosico, ay, demonio asquerosico de titanita, vale, esto ya está hecho, el demonio cien pies, como podéis ver, desde aquí, puedo saltármelo, puedo olvidarme de él, pero voy a hacerlo, voy a hacerlo, vamos para allá, si, bajamos por aquí, colar el tiempo, arrapiñar las cositas, y tengo que comprarme flechas, o el demonio cien pies, creo que me va a romper el cacas, pero muy fácilmente, el demonio cien pies, lo estoy viendo, si, el demonio cien pies, ahí, ahí, ahora, ven aquí, cortito, voy con el hipo, ahora tengo hipo, ahora tengo hipo, bien pa' acá, bien pa' acá, ay, he hecho un, he hecho un, eh, te esquivo, eh, te esquivo, vale, son, son almas, son 300 almas por cada uno, vienen muy bien, a ver, una, dos, jajaja, no llegas, pringao, vale, puedo fuera, y ya está, ¿no? ¿o quedan uno? ¡Ah, no, no! Ah, quedan dos amiguitos, míralos, dos amiguitos, vale, y vale, bueno, déjame pasar, hombre, está todo en medio, el coleguita, y como si no tuviera un culo gordo, vale, antes de nada, voy por aquí, voy por allá, vamos a activar la hoguera, está aquí, ay, la hoguerita, y allá, el demonio cien pies, sí, a ver qué tal, a ver qué tal se me da, es muy pesado, el demonio cien pies, eh, ya sabéis que no uso escudo contra los boss, tampoco uso nada, bueno, eh, mentira, sí que usé el escudo para el demonio de Aries, para protegerme de los perros, más que nada, y de él, pero fue, creo que la única vez que lo usé, y ya está, si no recuerdo mal, eso es que yo tengo memoria de pez, mira, ahí está, venga, ¡ay, te veo! ¡Ay, se ha ido muy, muy para arriba! ¡Ahí! ¡Ajá, pringado te he dado! ¡Ay, ahí te he dado! ¡Jajá! ¡Ahí otra vez! ¡Torge peto! Uno, y due, uno, y due, ya empezamos a hacer más cosas rosas al mando, no lo entiendo, me no entendéis mi mando, o mi PC, toma, ¡ay, que viene! ¡Ay, que viene! ¡Ay, que viene! ¡Ay, que viene! ¡Que viene! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! ¡Ja, ja! ¡Has fallado, pringado! ¡Ey! Yo te he enseñado, pringado, he fallado. ¡Que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! ¡Hala! ¡Ahí te quedas! ¡Cuidra esa fresita, entre el pechito! ¡Claro que sí! ¡Está el pechito ahí! Bueno, vamos a ver si consigo matar desde aquí Estas escaldiquitas que tengo por aquí ¡Oh! Tengo que bajar ¡Ja, ja! ¡Te veo! ¡Mateo! Sí, se llama Mateo Mateo, no huyas de mí Mateo, Mateo 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 ¡No seas malo, Mateo! ¡Que no seas malo, tío! ¡Venga, pesado! ¡Que eres muy pesaico! ¡Que eres muy pesaico! ¡Anda! ¡Venga! ¡Hasta luego! A ver Hay otro por aquí también Justico, justico Allá A ver si desde acá Le doy amor Si le doy en la cabeza Le hago más daño Bueno Subo un poquito más por arriba Por si acaso le doy en la cabeza Y que me... No Le sigo dando en la cabeza todo el rato Sí Pero como es tonto ¡Se ha muerto! ¡No! Vale Otro menos Claro que sí Esto es muy fácil, hombre Esto es muy fácil Esto es muy fácil, hombre ¡Halo! ¡Hala! Este no me ha dado nada Que vienen estos amiguitos Venga, va De uno no, no, por favor Vale ¿Tú también quieres? Él también quiere Él también quiere amor Vale Pasarlo por aquí Y me voy Claro que sí Vamos a ver No El botón de correr es este ¡Corre! ¡Corre, mariposa! A ver Podría subirme en un nivel O podría comprarme flechas Y lo que voy a hacer Es comprarme flechas ¡Uy! ¡Este picho malo! ¡Hala, picho malo! Toma No me das miedo Si te hago así Te mato ¡Hala! Poco miedo me das tú Llevo un arco Es usarlo No me das nada de miedo Si hago por aquí Me cuelo por detrás De estos dos Ahí me viene ¡Ah, no! ¡Hijo de footing! ¿Cómo ve mi arco? Ya lo he quitado Bueno, tengo otro arco No pasa nada No hay miedo No hay dolor A ver, después lo Lo tendré que reparar Tengo otro arco Y no me da miedo Usarlo Porque ahora mismo Como va mi Peso de equipo No Estoy mirando, eh Bueno Bueno Sí El compuesto divino No Bueno Da igual Mira Colega ¡Uy! ¡Pero qué porquería de daño Le hago con este! ¡Pero qué porquería! Y esto es mejor Me lo estás poniendo Es eso ¡Oh, oh, oh! Yo quería matarlos Pero no puedo Con esto A ver, dos segundos Dos segundos No sé cuánto le quedará De De rapididad Me da mi arco Pero creo que tengo Creo No lo sé ¿Dónde estás? La, 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 la Ahora no tendré Ahora no tengo Polvo reparador ¿A qué no? No Me voy a cagar En todo lo que se menea ¡Hala! Arca de fuego grande Me voy a cagar en todo lo que se menea Colegas Bueno No los puedo matar No me la quiero jugar Que el arco se rompa ¿Será posible, chacho? ¿Será posible? Asquerosos Hijos del mal Bueno, a ver Reparar el equipo Madre mía Me han dejado tibio Y esto también Y ahora Tumbo de los gigantes Mundo tan pintado Parroquia de las dos muertas Profundidades Encima del abismo Atar al rey de esto Vale, me voy a la parroquia Hay que ir A Lo diré Lo diré A comprar flechas Me se va a dar la pinza Pero un montón Me se me va a dar la pinza un montón Bueno Algo reparado Todo reparado Todo guay Y ahora voy a morir Si Lo estoy viendo Ah, ¿la quieres? Vale, te la voy a dar, hombre Aunque no Dice que no la quieres Vale, con claro objetos Aquí Ahí Venga No te vas a matar Ya me da igual todo Vamos para acá Y ahora teletransportamos Santuario Anon Londo Cámara de la princesa Hija del caos Sí Hija del caos Como no he descansado En la toguera Simplemente la he encendido Pues es lo que pasa Es lo que pasa Y Bueno, vamos para allá A por el amigo ¿Cuántos intentos? Ah, no No lo sé Y invocar a Soler Bueno Mira Voy a intentar hacer una cosa Voy a invocar en este primer intento Soler El siguiente lo voy a hacer sin él Sí Estoy seguro que Me va a matar Pero súper seguro Estoy más que seguro Que me va A fenestrar De una forma muy cruel Y muy bárbara Sí Me va a fenestrar Sí Sé decir palabras chungas Luego no me digáis por qué Ah, no, no Luego Si queréis que lo repita No lo voy a poder repetir Porque me se olvidan Pero Me va a fenestrar Eso sí Eso lo sé Eso lo huelo Y eso nadie me lo va a quitar Vale Aquí Vamos a No Aquí no Creo que tengo bastantes Sí, 15 Pues usamos una de estas Sube al 10 5 y 10 Otra más Otra más Hombre Mi idea es matar al Demono 100 pies A la puñera Y seguir para adelante Pero teniendo yo La suerte que tengo No sé yo No sé yo Seguramente que el colega Me Me destroce ¿Sabes? Sí Me va a destrozar Bueno, vamos a ver Vamos a ver Venga Estoy destaportido Estoy destaportido No Avivar Cabeza loca Vale Con esto ya vamos a 15 Y con esto ya Ah, ya está Vale Claro Empieza en 5 Ay, cabeza loca Vale Vamos para allá Unas pedasinas 900 y pico flechas Vamos a poner el hombrocillo este Que me va a violar Muy fuertemente Sí A ver Soler Ayúdame, hijo mío Haz un buen combate Por favor Intenta Ser el soñuelo ¿Vale? Tú Haz de soñuelo Y Y luego ya veremos No, a ver Lo tengo claro Va a ir todo el rato por mí El demonio 100 pies Va a ir todo el rato por mí Va a hacerme focus a mí No le va a hacer focus a Soler Eso lo tengo Yo más claro que el agua En fin Vamos para allá Entramos Aquí ¿No es lo bonito? Divertido Bueno Este Podemos ver el brazo desde arriba ¿Vale? Lo podemos ver desde ahí Que este es el brazo De descarga incensante Ayúdame, que viene Que viene Que viene, que viene A ver Tengo que dispararle Desde lejos Pero claro Él me va a atacar Con su cabecita Me va a dar por saco Vale 200 y pico de daño Que viene, que viene Ahí He esquivado Ah, no he esquivado No, no, no he esquivado Mi no esquivado Mi no esquivado Mi no esquivado Oh, eh Macho Soler, tío Acabo con su vida Yo no voy a acercarme No, no, no Estoy en la lava Estoy en la lava Me voy a morir No, me ha comido Estoy muerto Estoy muerto Me está comiendo Pero no me comas Es que lo sabía yo Lo sabía yo Es que lo sabía yo 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 Que este bicho Me iba a tocar mucho En la moral Vale, ahora sin Soler Lo hemos intentado Con Soler No ha podido ser Ahora vamos a ver Sin él Ahora sin él A ver lo que pasa Me ha venido Me ha comido Y luego me ha escupido Sí Es lo que ha pasado Y nadie se ha dado cuenta Ay, Dios mío Me ha comido Me ha escupido Y ha dicho Bleh, casco No me gusta Coger esto Que esto es mío Estaba aquí Yo Vale, no hay que quedarse quieto No hay que quedarse quieto Si él me ataca desde lejos Yo puedo atacar desde lejos No soy un guerrero Soy a distancia Me he quedado atascado ahí Me he quedado atascadete Otra vez Otra vez me ha dado No veo No veo No veo Me estoy poniendo nervioso Y me ha dado Me voy a hacer una locura Locurón 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 Vale, aquí creo que el tengo más espacio Estoy aquí Colegas Aquí estoy Pues bajo Me ha pegado una colleja De las guapas Colleja de las guapas Déjame Por qué día, tío No veo un pimiento Déjame Déjame Quillo Vete a tu casa Me dio Yo lo tengo encima Y me voy a dar ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí! Y otra vez ¡Claro que sí! Pero me queréis dejar Quillo Quiréis más pesado Que yo que sé No sé cómo No me ha dado Pero no me ha dado Quiréis muy pesado Quillo Muy pesado Y en medio No sé dónde estoy ¡Ay, ay, ay! ¡Venga, Quillo, muere! ¡Ja, ja! Lo he hecho mejor sin Soler En serio Lo he hecho mejor sin Soler Con Soler me ha pegado la paliza, tío Sin Soler me lo he cargado yo Ay, Dios mío Juego mejor sin Soler Sí Vale Esto para acá Y nos ponemos el anillo Entonces esto Por el lado ¡Ay, Dios mío! Ya veis el daño que me como ahora mismo ¡Mucho menos! ¡Ay! ¿Pero dónde va a parar? ¿Puedo estar aquí? Estoy aquí Falta un baile Un bailecico Vale, a ver Déjate de hacer ya el tonto Y busca la La salida de aquí Que siempre me pierdo Creo que está por ahí Creo que es eso de ahí A ver, yo he entrado por ahí He venido para allá Aquí Esto es Una subida Salida Bloqueada Y creo que es la otra Que está por aquí Aquí están, vale Y ahora por aquí A subir el nivel Y ahora A ver, que a mi amigo Soler Ahora Soler ¿Qué tal estás? ¿Por qué? ¿Por qué? Está decaído Está decaído, mi amigo Madre de Dios mío Soler Bueno, sí Estoy haciendo lo mismo Dice, ¿Por qué? ¿Por qué? Esto no puede ser Esto es una porquería Esto no me gusta Vamos a ver Vamos a subir de nivel Me voy a subir Paso un poco mal la vida Sí Siempre viene bien tener vida Soler ya Aún sigue aquí Vale Vale Sigue diciendo lo mismo Bueno, luego vengo por aquí Ahora lo que me interesa Es saber si lo he hecho bien Creo que sí Hija del caos Venga Luego tocará hacer esta parte Creo que sí Creo que sí Guapi Aunque puedo usar el atajo Ya os digo Puedo usar el atajo Y me pone el atajo Ay Espérate dos segundos Tengo que ir a un lugar Bien bonito Muy guay Sí A la ciudad infectada Tengo que ir ¿A la ciudad infectada? Sí Tengo que bajar ahí abajo Está Sinmayer Tengo que ayudarle ahí Venga, va Vamos a ayudar a Sinmayer Y luego Antes de Ir Ahí Y salir perdida Nos vamos a ir Al 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 gangueco Sí Me voy a morir por ahí Pero bueno Esto lo tengo yo, quiero Voy a morirme yo Soler ahora mismo Debe estar por aquí ya Soler Colega ¿Estás por aquí? Déjame en paz Bichosquerosos No nos dan mucha experiencia A estos tíos Bueno, experiencia A almas Soler está aquí O todavía no está Creo que todavía no está Hasta que no carguéis Y salís perdida Uy Me estás toleando Me estás toleando Me estás toleando Vale Todos estos bichos Asquerosos Los cuatro se suben para arriba Vete por ahí Voy abajo no hay ninguno, ¿no? Dejadme pasar Tengo prisa Quiero matar ¡Todo no! No Se fue Otra vez me se ha escapado Todo por culpa De estos bichos asquerosos Todo por culpa De estos bichos asquerosos En serio ¿Alguno más queda por aquí? Quiero daros amor Quiero mataros a todos Míralo Ahí está Soler Antes no estaba Ahora sí Antes cuando entró No estaba Ahí está, hombre Eléjate de enemigo Hola Soler ¿Esa todo una mentira? ¿Has hecho esto Todo por nada? Oh, mi querido Sonido ¿Qué ahora? ¿Qué debería hacer? Mi querido Mi querido Mi querido Sonido Ya se ha convertido En un Decaído Ay colega Tranquilo Aunque todo sea mentira Yo estoy aquí Para ayudarte Y apoyarte Bueno Y esto Todo esto Ya es Y estaréis perdida Que nosotros Vamos a ir por ahí abajo Que yo os digo Puedo entrar Perfectamente por aquí Pero vamos a hacer Toda esta zona de ahí abajo Con todos estos Medios cuerpos De los diagones Qué curioso Le puede llegar A ver Le llegaré La de pupita Uy, le he dado Con una flechita Que no le ha hecho nada Pero bueno Le ha llegado Y él viene para acá Arrastrando su gordo Y pesado culo Miradlo Ahí viene él Uy 23 de daño Qué claro que sí 31 Ve Cada más cerca Que esté de mí Más daño lo hago 47 55 Venga colega Ponte más cerquita 67 Más cerquita por favor Ahí, ahí, ahí Todos en el pecho Y si te pego En lo que es la cabeza Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Se viene el daño Uy, uy, uy Que tenías una planta delante Que tenías una planta delante Ja, ja La, 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 la Yo te sigo pegando flechitas Ahí, despacito Y me escondo aquí Ja, ja No puedes conmigo Ahí no Que yo tengo que ser caerido Venga Venga, va Ahí Uy Tú no he llegado Qué lento que eres Venga Vente aquí, quillo Que sí que puedes llegar hasta aquí Qué pesaico que eres, eh Qué pesaico Ya nos dice Eh, me voy Me ha aburrido Que eres muy pesaico Está pesao Y eso, lanza pa' allá Lanza pa' allá Pesao Que eres más pesao que la mojama Venga Toma Toma, amor Aquí tienes Ja, ja Te esquivé Te voy a matar Sí Te voy a matar Aunque bueno Este vuelve a aparecer aquí Una y otra vez Una y otra vez Hasta que se marcha Ja, ja Ha fallado Cuidado Que yo a lo mejor me caigo Uy, te ha costado Venga Hola, colega Tiene un poquito más de puntería Ah, sí, sí Vale Y muérete ya un poquito Anda Vale Se murió Da dos Bueno, me ha dado dos Puede atarte también Su arma Creo que ya la tengo Si no me equivoco Bueno Ahí abajo está Soler Ahora Soler se pillará Y yo me piro A buscar a mi amigo Sinmayer Claro que sí A la ciudad infectada Y Después al gran hueco Claro que sí Esto es de aporte Vamos ahora Hija del caos Y bueno Vamos para allá Vaya tela Me queda A ver Que yo me acuerdo Me queda Zed El escamado El lecho del caos Y los cuatro reyes Sí Me quedan esos Los cuatro reyes Los voy a dejar los últimos Sí Los voy a dejar los últimos Porque Sí Los cuatro reyes A ver Puede Puede que me salga la pumera O puede que no Entonces depende De mi manqueo De mi especialidad En manquear O no manquear Sí Yo soy especialista En manqueos Ya lo podéis ver Y que las cosas Me salgan mal También Soy especialista En eso O sea que bueno Solo tenéis que ver El último saqueo Que he hecho En el Last Day on Air Que bueno Ha sido un desastre total Un desastre total Ay Dios mío En serio Ay Qué mal loco que soy Soy Y no tengo suerte En ese juego No tengo suerte Y perfectamente No podía haberlo subido Haberme callado He hecho ese saqueo Pero bueno Lo subió Sí Ha sido un saqueo rata Un saqueo malo Un saqueo Sí Malísimo En fin Pues yo Pues eso Pues yo Puedo sacarte una cosa buena O mil malas Más malas que buenas Sí Sí un paquete Vale vamos para acá Vamos a ver a Sina Por aquí ahora corremos Como una cacela No Rapiñe las cosas De aquí Estoy viendo ahora Bueno Ya que estamos Para bicho Es que no me merece la pena Ahora mismo Rabiñar por aquí ¿Por qué? Porque me dan muy pocas almas Esta gente Hola Gordo furioso Gordo furioso Ven aquí Veno, veno Estoy furioso Pero que me ha picado Ay que me ha picado Estos bichos Estos bichos Ay Que está furioso Ala Ala A ver Pastel El pastel Que bonito Me ha dejado un pastel Y no he descansado en la hoguera Y me quedan por caspejos Estos Y Queda otro Por aquí Vale, ahí está Toma colega Ja ja Tú no me das Pero yo sí Porque tienes un Un sabaco muy grande ¿Qué? ¿Cómo que no le doy? Le atravesé mis flechas En serio ¿Por qué? ¿Por qué le atravesé mis flechas ahora? ¿No lo? Ahora Este simpático No me deja nada Gangarrote Eres pesadito, eh Vale Pesadito, eh Pesadito el colega Vamos pa' acá Si el maje Debe estar por aquí Vamos Vos pedo aquí Vamos por aquí Sois muy pesadas He llegado a estas Toma Que eres muy pesado Luego Creo que por aquí había Un atuendo Aquí está La piromancia Y el atuendo El piromántico Un pobre piromántico Que murió ahí A ver si estos vistas Me dan algo Fuera No me das ¿No me das una gema verde De estas? Eh Tiquita verde Vale Sin maje ¿Dónde estás Colega? Espere Debería ir A algún otro sitio todavía Ah Ay Creo que en el Vale, 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 vale Vale, vale A North London Creo que en el A North London No lo hice entero Entonces Sin maje no está aquí Pero yo que estoy por aquí Vamos al gangueco Vamos para allá Venga Al gangueco Me lo mandan Mis cosas Jejeje Bueno, ya vienen por aquí A rapiñar todo esto Vamos a ver Escudo de tabia Vamos esto por ahí Opiniones de gemelas Aquí Vale, muy bien Rapidito Que me voy a morir Y no creo que A estos frascos de estos Vamos Corre, corre Ah, que me caí No puede ser Me he caído A ver, cuidado, cuidado Que como corra Y no vea yo Por donde voy Me caigo Vale Al gangueco Vamos a caernos Y vamos a reírnos Un poquito Venga Si no recuerdo mal Creo que por aquí Puedo saltar Caer ahí abajo A ese de ahí Y luego Aquel allá Si no recuerdo mal Es que el gangueco Es un sitio Que no me gusta nada Jeje Ah, venga Va, por aquí Es un sitio Que no me gusta Jeje Ay Que me voy a romper Las piernas Hijo mío Vale El gangueco Sitio Divertido Si, divertido Sitio divertido Sitio ameno Divertido Porque hay diversión Pura y dura El gangueco Por aquí Hay un Alguien que murió Ese a alguien le ha pasado Como siempre a mi Pasa a mi Me quedo aquí atascado Y al final Me caigo aquí Y me mato Si Diversión pura y dura Oh, mira Veo un amigo No, no, no Que me voy a caer Hijo de mi vida Hijo de mi corazón Vale Vamos a ver Uy, que se ha quemado Se quemó Jejeje Vale Ahora tengo que buscar el sitio Para bajar ¿De aquí? ¿Sitio para bajar? Por favor Quiero bajar Quiero bajar Pero sin caerme Jejeje A ver Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vale Esto sigue bajando Para acá Odio el gangueco Ya os lo digo Y aquí ya no me deja pasar Muy bien Rama Muy bien ¿Qué hacías Ramita? No me deja pasar Odio el gangueco Lo odio No me gusta nada Pero nada De nada De nada Nada Podré No, no Si ruedo me caigo Al vacío Un pedo mejor Desde aquí No Pues sí No lo sé Vamos para allá No morí Se ha quemado amigo Yo no quería Pero me ha obligado Igual que tú Vale Odio el gangueco Por muchos motivos Uno de ellos Porque Vuelve ser gente Otro motivo Las setas Otro motivo Que me caigo siempre Raro es que no me caiga Uy la cámara Dichosa Dichosa cámara Vale Por aquí Mucho cuidado ¿Eh? Ejey Vale Si yo Poder saltar Allá Uy Lo que veo aquí Hay dos Dos amiguitos En cuanto Dispare a uno Se va a ir el otro No sé por qué Pero vamos Intentarlo Ah Si lo tenía Tiro Bueno Por lo menos Me cargo uno Me he cargado uno Vale El otro se me ha escapado Por mover la cámara Y ese Está a punto también De irse Bueno Pero consigo uno Uno de dos Vale No pasa nada Por aquí Ahora Allá abajo Si no me Que me caigo Que me caigo Colega A ver O puedo rodar Y llegue No No creo que llegue Es más fácil Llegar desde aquí Si no me mato Me mato Me quiero morir Me quiero suicidar ¿En serio? ¿En serio? Mira Estoy flotando del aire Estoy flotando del aire Ay carajo Che Fuego Fullero Tramposo No me deja tirarme por ahí Vale Pero es verdad que sí Fuego Fullero Que no me deja tirarme desde ahí Creo que por ahí No había nada Mejor forma Es bajar por aquí Y ahora por aquí Por aquí Por aquí Aquí tengo un cuerpo Titriñita azul Vale Recoger todas estas cosas En un primer intento Es bastante difícil Había que hacer Por lo menos Un segundo intento De rapiñeo Porque hay tantas cosas Por aquí Unos cuantos cuerpos Con gosicas Si Venga va Y me llega el hijo de Putin Y me llega el hijo de Putin Ala Vete por ahí Anda Hijo de Putin Tuturgazos asquerosos Vale Vamos a ver Siguiente Ala Quémate Quémate un poquito Uy 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 Creo que ya me he pasado de tiempo Pero muchísimo Lo voy a dejar ya por aquí Me gustaría bajar más para abajo Pero Lo voy a dejar ya por aquí Porque es que Me lío Me lío yo solo Bueno Lo dejo aquí Siguiente capítulo Continuaremos Espero que si os haya gustado el capítulo Si os ha gustado Díganos a darle un like Suscribiros y comentar Y nada más que deciros Un saludo Seguro Estos felices Y ¡Adiós! 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 ¡Adiós!